hola amigos bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de magazine en español en este vídeo os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa apóstrofe veamos algunos de los actores turcos más populares aprobados por el público internacional las series de televisión turca se han convertido en uno de los mayores fenómenos audiovisuales de los últimos años de eso no hay duda además del extraordinario talento actoral que engloba tuvimos la oportunidad de conocer a algunos de los mejores actores turcos de la actualidad y las innumerables historias que tocaron magazine en español corazones de hecho cuando se trata de héroes masculinos uno de los nombres más populares es el de artistas como keren burzin quien se ha convertido en uno de los favoritos de los artistas se anuncia al público mundial asimismo no sorprende que luego de disfrutar de cada uno de los episodios que componen algunas de estas producciones el espectador ya tenga una lista de los mejores héroes masculinos por ello hemos creado una pequeña recopilación con algunos de los protagonistas turcos más queridos y admirados por el público internacional los recuerdas uno de los actores turcos más admirados en el mundo es sin duda keren burzin el actor de 35 años ha dado vida a muchos personajes inolvidables en la pantalla chica sin embargo si quedaba alguien en el corazón de medio planeta ese era serkan volat el héroe del lobby sin de él no es otro que can llaman el modelo abogado y actor turco que sigue brillando con su carrera como actor gracias a ficciones como the wrong man en la que se sumergió en el papel de osgura tasoy y full moon full moon en la que can y yo tuvimos la oportunidad de conocer al inolvidable ferita aslano al apóstrofe pájaro soñador divita firma claramente que el único propósito del artista es destruir una de las producciones turcas que sigue conquistando audiencia episodio tras episodio es bitterland gracias a esta maravillosa ficción hemos vivido muchos momentos felices y tristes de hecho una de las cosas que nos rompió el corazón fue la salida del personaje de murat un alance de la historia debido al asesinato del personaje de demir un adiós que no estamos dispuestos a decir y que entristece profundamente al público cuando se trata de bellezas turcas ibrahim selikol no puede quedar fuera de la lista el actor cuyo personaje actualmente podemos ver como hagan todas las tardes en la serie de televisión acto prac también ha aparecido en el elenco de importantes series de televisión de hecho a lo largo de su carrera profesional ha protagonizado dramas que probablemente os suenen como mi casa mi destino amor en blanco y negro el amor se fue para siempre o espías involucrados trabajó con keren burzin si viste mi hija no extrañarás a la actriz buga gulsoy y ter que es uno de los mayores héroes de esta maravillosa producción que trasciende fronteras fue uno de ellos sin embargo este fue el único punto de inflexión profesional en su carrera artística esto no ocurrió de hecho dio a luz a rural en la aclamada fatma gul también apareció en la serie de televisión también habló sobre el elenco con ander chel observamos que también participó en la serie asice que compartió el último galán turco de nuestra lista es su burgun es actor guión interpretó ahí más uno de los personajes más populares se hizo famoso en todo el mundo con su ficción tierra amarga sin embargo en todas las series como sabrán los fans el protagonista consigue el resultado que todos queremos no pude entenderlo pero afortunadamente los turcos el team nameless dieron vida a personajes de otras ficciones como lolis lands punto